Hola, quiero anunciarte que con Platzi hemos lanzado una API en la cual tú vas a aprender a hacer conexiones a APIs y esta se llama Platzi Fake Story API, pero para entender qué significa este recurso y cómo tú lo puedes utilizar tenemos que aprender qué es una API, así que iniciemos por eso. ¿Qué es una API? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Supongamos lo siguiente, tú eres la persona que está a cargo del desarrollo de una aplicación de pedidos. Entonces, como esta persona que está a cargo de esta aplicación, vas a tener algunas características. Por ejemplo, obtener los productos y mostrarlos al usuario en la aplicación móvil. También necesitas conectarte a alguna especie de mapas y mostrarle al usuario en dónde y en qué punto preciso está su pedido. Además de eso, digamos que necesitamos gestionar pagos y otras cosas. Podemos resumirlo en cuatro características. Una es mostrar productos, gestionar mapas, el pago como tal y nuestra notificación. Es decir, cuando haya llegado a mi pedido, que me dé una notificación o una alerta al celular y me diga que mi pedido ya está ahí en la puerta. Nosotros como desarrolladores no vamos a crear todas estas aplicaciones o estos recursos desde cero. Por ejemplo, si nosotros necesitamos conectarnos a mapas, no vamos a crear todo un render de mapas y todo esto para nuestra aplicación. O por ejemplo, no voy a crear y todo el problema que tiene que ver con pagos, gestión, monedas. Nosotros lo que hacemos es conectarnos a sistemas externos. Y esto es lo que conocemos como conectarnos a través de APIs. Una API, si nosotros la traducimos, nos dice que es una Application Programming Interface. Pero esto no nos dice mucho. Una API es la forma en que nosotros desde programación con código podemos conectarnos a otras aplicaciones. Podríamos decir que es la forma en que nuestra aplicación se comunica con otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar la API de Google Maps para mostrar mapas y no tener que hacer todo un trabajo de render de mapas. Simplemente utilizamos esa API a modo de librería. También podemos gestionar pagos y nosotros no tenemos que empezar a preocuparnos por todo un sistema de pagos, sino nos podemos conectar a la API de PayPal, de Stripe, de PayUlatan, por ejemplo, para gestionar todo lo que es el cobro. Entonces, nuestra aplicación se está conectando con otras por medio de APIs. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de APIs. Tenemos APIs que se pueden consumir a modo de librería y mucho de esto, por ejemplo, son frameworks. Frameworks como Django, Laravel o React, inclusive Angular, que nos dan toda una API para consumir y hacer desarrollo sobre él. También hay APIs, por ejemplo, la de Google Maps, APIs que funcionan sobre la web. Y estas son muy interesantes porque nosotros, como desarrolladores de aplicaciones móviles o también desde el lado de Frontend, consumimos estas APIs a través de un servidor web. Y es muy especial este tipo de APIs porque es a las que más estamos expuestos en el día a día como desarrollador. Estas APIs que son web funcionan de una forma muy interesante. Nosotros, desde el consumidor, que puede ser una aplicación web o una aplicación móvil, o es más, una nevera que esté conectada a internet, puede enviar una solicitud a un servidor y este me va a responder. Este es un tipo de API. Sería una API que funciona en la web. Pero para entender este concepto, vamos a poner el siguiente caso. Para entender mejor cómo funcionan este tipo de APIs web, vamos a simular estar en un restaurante. Imagínate tu restaurante favorito. Vas, te sientas y lo primero que puedes encontrar es un menú. Un menú con las opciones de lo que puedes pedir. Esto, en un API web, pueden ser los recursos, rutas o también se le llama endpoints, en el cual nosotros podemos solicitar algo. Sí, así como en tu restaurante. Puedes solicitar tu comida favorita o una bebida. Sin embargo, nosotros como consumidores, desde nuestra aplicación, necesitamos, por ejemplo, obtener la lista de productos, la lista de categorías, el precio de los productos. Tenemos precisamente esos endpoints que vamos a querer consumir. Luego, esa solicitud la vamos a transmitir por medio de nuestro mesero o mesera. Él va a ser el encargado de llevarse esa solicitud y en nuestro caso va a ir hasta la cocina. Y allí es donde nosotros no nos importa mucho qué ocurre allí detrás de la cocina, a qué grados la cocinen, cuál es el nombre del cocinero. No nos importa mucho eso. Lo que nos importa es que el mesero o mesera entregue esa solicitud y luego venga y nos responda otra vez con los datos. Así funciona una API en la web. Y precisamente, el mesero o mesera tiene toda esta tarea de llevarse esa solicitud y devolvernos a través de la respuesta. Eso sería una API web. En estas APIs en la web podemos encontrar diferentes tipos de arquitectura. Y la que más vas a encontrar es una llamada REST API. ¿Qué significa REST? REST como tal es Representational Estate Transfer, que es un estándar en la cual nosotros podemos consumir este tipo de servicios. Tiene cierto tipo de endpoints y además tiene un formato especial para devolver los datos que hayamos solicitado. Ese formato es JSON o lo que conocemos como JavaScript Object Notation, que al final es una forma en donde con clave valor nos dan los resultados. Recuerda, nosotros estamos en nuestro restaurante, pedimos por medio de un request o un endpoint y el mesero va, trae la solicitud, la lleva hacia la cocina y nos devuelve esa información en formato JSON. JavaScript Object Notation. También, algo muy especial de esta arquitectura son los status codes. ¿Qué son estos status codes? Son códigos que nos dicen cómo resultó o cuál fue el resultado precisamente de nuestra solicitud, de nuestro request. Por ejemplo, uno muy típico y que seguramente has encontrado es el código 404, el no found. Eso significa que el recurso no fue encontrado. También hay otro tipo de status code, por ejemplo, el 500, que es, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud y por alguna razón el servidor no pudo procesar la cocina, no sé, estallaron las ollas y no pudo procesar eso y eso ocasiona un error. Entonces, tenemos diferentes tipos de status codes con el cual manejar las respuestas de nuestra API web. Ya habiendo repasado conceptos sobre API y sobre la arquitectura REST, podemos entender mucho mejor el recurso que Platzi ha creado para ti. Fake API de Platzi es un recurso que emula una API web basada en todo lo que necesitas en una tienda online. Es decir, puedes obtener productos, manejar paginación, gestionar usuarios, subir archivos, manejar diferentes técnicas para hacer autentificación, por ejemplo, con JWT, etc. Mucho más puedes hacer allí. ¿Por qué creamos este recurso para ti? Porque nosotros sabemos que en el día a día te puedes encontrar con APIs en el mundo profesional. Sin embargo, con este API tú puedes explorar, aprender, cometer errores y aprender todo esto de la mano de una simulación como Fake API te lo provee. Recuerda que en este mundo de APIs puedes estar en los dos lados. Puedes estar en el lado en donde creas estas arquitecturas y lo puedes crear con el lenguaje que tú prefieras. Python, PHP, JavaScript. Por ejemplo, si utilizas JavaScript, te recomiendo el curso de Backing con Node en donde creamos una arquitectura para un e-commerce también utilizando REST API. Pero también puedes estar del otro lado y simplemente ser el que consuma esa API. Puedes utilizar frameworks como Angular, NES, Vue o desde aplicaciones móvil en Kotlin y iOS y consumir estas APIs que también es de gran importancia. Si quieres, te recomiendo el curso de nuestro gran profesor Oscar de NESGS en donde consumimos este tipo de APIs. Recuerda ingresar a la URL fakeapi.platzi.com y allí obtendrás toda la documentación e información necesaria para que puedas entrenar con esta API como si estuvieras ya en el mundo profesional con una API con grandes estándares y las mejores prácticas. Ahora, compártanos en Twitter o en redes sociales qué haces tú con este recurso. Estoy ansioso de ver qué has logrado con él. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic. ¡Gracias! ¡Gracias!